Muy buenos días amigos y amigas, el día de hoy ante la pregunta ¿Cuánta tela debo comprar para hacer vestidos? Yo les voy a dar otro truco y otro secreto u otra información o al momento de comprar preguntar si el corte de tela es doble ancho Si le dicen que es doble ancho nos va a facilitar que al confeccionar en este caso el vestido con menos tela nos baste y sobre Este es doble ancho, esta tela de pana que es entre granate y guinda para vestido Primero, mirar siempre la caída, procurar que no sean sintéticos y que no tengan licra Porque cuando tienen licra a la hora de confeccionar pues por un lado queda más largo, por otro lado queda más corto Siempre tocar la tela y ver que tengan caída, que caiga Ven que queda así, recta Eso es tener caída Vean esta, que es un tipo de seda con bordes Seda bordada, en negro con plateado Este es azul eléctrico, pero es una gasa No recuerdo de telas, no soy un experto en telas Pero cuando vamos a comprar y las tocamos Y vemos que tiene caída y nos gusta el color Pues basta y sobra Ya con los nombres, el tiempo y la experiencia se los harán Yo de momento compro telas Y en este caso son tres tipos de telas diferentes Con caídas iguales Con texturas diferentes Pero tengo mi chuleta ¿Cuánta tela debo comprar para hacer vestidos? Siempre los vestidos van a depender del modelo Con corte a la cintura No dos piezas Con corte a la cintura O largos Con manga corta O con manga larga Ya saben que La manga corta Siempre mide 25 centímetros La manga larga 50 Entonces Dependerá del modelo Con corte a la cintura O sin corte Siempre en tela doble ancho 1,40 O 1,50 Ustedes pregunten ¿Es doble ancho? Y le dirá sí ¿Qué medida tiene? Pueden decir 1,40 O le pueden decir 1,50 Todo esto La información que les estoy dando Es para no quedarnos Sin comprar la tela Obviamente Debemos conseguir Que nos confeccione el vestido Si podemos hacer Cada uno O una Mejor Pero siempre Llevarle la tela En la cantidad suficiente Nunca va a haber más telas Si compramos 1,25 Para este tipo de vestido Con corte En la cintura 1,75 Sin corte Y con manga Las medidas se toman Arriba del hombro Si estamos con una camiseta Donde está la costura De la camiseta Un poquito más Hacia arriba Serán los márgenes Los márgenes siempre son 5 o 6 centímetros Para la costura Para el doblez Pero siempre tomando del hombro De donde señala La unión de la manga Con Con El resto de la costura Que está por aquí Un poquito más 5 centímetros más Hacia arriba Serán Estos márgenes Que indica Para este vestido Con corte Con corte Se refiere a que está unido En la falda Con la parte de arriba Arriba del hombro Hasta el largo Más las márgenes Por lo general No va a pasar De un metro veinticinco Comprando un metro veinticinco De tela Tendremos Lo necesario Para hacer La confección De este modelo Si lo queremos Con manga Y sin costura Lo que son los vestidos De fiesta Estos largos Pues Cuanto mide la manga Hasta la muñeca Desde donde empieza La comisura 5 o 6 centímetros Más arriba Y el largo Del largo Que queremos Será pues Medida de largo Más largo De manga 1.75 Aproximadamente No se va a pasar El modelo Claro está Si lo queremos Con esto Que se llaman Blondas Y boleros Pues ya la costurera Nos dirá Un poco más Pero así Ya saben Para comprar Tela Para hacer vestido Siempre Doble ancho 1.40 O 1.50 Y 1.25 Aproximadamente Con corte Y largo Sin manga 1.75 Espero haberles Podido ayudar En la confección De aquí En adelante Hasta pronto